Esto no es una harina precocida de maíz, esto es una harina seca, que no cumple con las fases, sino que solamente ellos desgerminan. Aquí tenemos una harina que sí cumple con las fases, fíjate, la granulometría adecuada. Pero es que mira la diferencia, yo quiero que ustedes vean esto. Esta es la harina precocida, que cumple con las fases, donde debes desgerminar, sacar bien los subproductos, luego vas al remojo, hay unos tanques especiales, luego vas a las ollas de precocción para poder excitar la molécula del almidón, que es la necesaria para que el organismo pueda digerirla. Y bueno, si quieres conocer más sobre las fases necesarias, nos puedes contactar en todas las redes sociales, agrocerio industrial, estamos para servirle a nuestro país y para alimentar a nuestra gente como se debe, con productos de calidad y que su inversión permanezca en el tiempo.